Y bueno, en el marco del G20 estamos trabajando y bueno, hace tres años que venimos trabajando intensamente contra las tratas, el narco, bueno, es el trabajo nuestro tratar de que todos trabajen en conjunto, que es el objetivo para mejorar nuestro país. Bueno, más allá del control rutinario que se da aquí con la gente de Gendarmería y otras fuerzas colaborando, ¿cuál es específicamente el control ahora en estos días que están llegando todos los presidentes de nuestro país? Bueno, te imaginas que hubo muchos atentados en muchos lugares y por eso intensificamos los operativos. Bueno, ¿esto va a ser durante todos estos días con las tres fuerzas que van a estar aquí apostadas? Más de las tres fuerzas porque también interviene Senasa, interviene Migraciones, interviene aduana, de transporte y sí, vamos y tratamos de continuar esto, digamos, porque a veces no tenemos los recursos necesarios, pero estamos haciendo a pulmón también todo. ¿Vehículo por vehículo con los perros también que están aquí? Con los perros, vehículos, como vos decís, vehículo por vehículo y es intensivo el trabajo. Julio. Muy bien el trabajo que se está haciendo, que la gente está colaborando también. O sea, no se quejan, a pesar de que, como viste, que las filas son muy largas, las esperas, hay un poquito de espera, pero la gente entiende que es por el bien de todos. Bueno, es el mismo control que se está haciendo en Buenos Aires y que de a uno van controlando los autos, hasta incluso, lo veíamos ayer en televisión, los mismos platos de comida de cada uno de ellos son registrados y pasados por un control exautivo. Exactamente. Y bueno, estamos poniendo todas las medidas necesarias para que esto termine bien y que continuemos el trabajo que estamos haciendo. Julio, por último, ¿no? Misiones y Puerto Iguazú se ve un poco así, no sé si conmocionada, pero llama la atención el supuesto OVNI que se registró aquí en el cielo hace pocas horas. ¿Esto puede llegar a ser y formar parte de un operativo de seguridad desde el Ministerio o tal vez puede ser parte del control de alguno de los presidentes que vinieron de otro lugar? Mira, no lo tomamos todavía como algo tan importante, porque puede ser también un dron o algo que están utilizando, que hicieron sobrevolar la zona. Primero hay que tomar cuidado. Primero hay que tomar cuidado. Primero hay que tomar cuidado.